¡Felicidades! 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 ¡Duro, pártale a su madre! ¡Duro, duro, duro! ¡Yo lo pago, pinche chango! ¡Duro, ruidos! ¡Duro, duro, duro! ¡Y arriba los rudos! ¡A huevos! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Duro, duro, duro! ¡Mánchate, manchate! ¡Pártale a su madre! ¡Vamos! ¡Duro, duro, duro! ¡Ahí está su payaloco, señores! ¡Venga, rudos! ¡Ya se nos cargó la verga! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Ruzina, duro! ¡Ruzina! ¡Ruzina! ¡Mánchate! ¡A huevos! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Vuela, allies! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias!